Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 3 de noviembre del 2022 y por increíble que parezca en el espacio de letrinos que encabeza Carlos Loret de Mola pues resulta que entrevista a la propia Lili Tellez. Y bueno aquí en su programa pues según se destapa para ocupar la candidatura a la presidencia de la república en 2024. Veamos el comentario de Carlos Loret de Mola. Lili Tellez se destapa para la presidencia en el 2024. Promete meter a la cárcel al presidente López Obrador. Dice que basta un movimiento anti AMLO para ganar las elecciones porque lo que tienen los ciudadanos a Morena es miedo. Pues yo creo que la mayoría de los mexicanos quien produce miedo realmente es la senadora Lili Tellez porque pues yo creo que ya queda más que demostrado el hecho de que algo no funciona muy bien dentro de su cabecita y pues vaya que le gusta mucho sobre todo llamar la atención montar el show a base de los insultos. Y bueno ya sabemos todo lo que realiza en realidad Lili Tellez a favor de los panistas. Pues es en esta misma entrevista donde pues miren pareciera increíble pero Carlos Loret de Mola se burla disimuladamente de Lili Tellez haciéndole cuestionamientos sobre esta propuesta, este destape hacia la candidatura en 2024. Hoy en Latinus la senadora Lili Tellez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Carlos, es un honor estar en tu espacio. Lili Tellez quiere ser la primera mujer presidenta de México. Más que la primera mujer presidente, quiero ser la mejor presidente de este país. Quiero hacer un trabajo excelente por México y poner la casa en orden. ¿Qué méritos tiene Lili Tellez para ser presidenta de México? Tengo ciertas características que me ayudan a pelear contra este grupo de corruptos, contra esta bola de corruptos de Morena que llegaron al poder. Meter a la cárcel a los responsables de esta tragedia en materia de seguridad y de salud por principio y poner la casa en orden. ¿Merece la cárcel López Obrador? Sí, por supuesto. ¿O sea, si limita y se es presidenta, López Obrador va a ir al bote? Absolutamente. ¿No lo estaría convirtiendo en una especie de Lula como para que salga de ahí y vuelva a correr por la presidencia y la gane? No, Lula y él son muy diferentes. ¿Quiénes más de la 4T merecerían estar con la gana? Inmediatamente López-Gatell por su ineptitud y su negligencia en el manejo de la pandemia. México es el quinto país que manejó peor la pandemia en el mundo. Cuando López Obrador constantemente decía, más de 30 veces dijo López Obrador que se había superado la pandemia y que México era un ejemplo mundial cuando era al revés. Es el país donde hubo más muertos de los trabajadores de salud y es el quinto país con más muertos a nivel mundial. Así que López-Gatell, además, por otras cuestiones del sistema de salud, que acabaron con el sistema de salud, el desabasto de medicamentos, que fue literalmente sacrificar a ciudadanos por un capricho del presidente, tienen que estar en las rejas. Y Claudia Sheinbaum, por supuesto, por la negligencia criminal al no darle mantenimiento al metro. ¿Qué hace pensar a Lili Tellez que del periodismo se puede saltar a una función ejecutiva? O sea, no solamente la parte senatorial, no se aprueban leyes donde hay que dar debates y a lo mejor ahí hay más vasocomunitantes. Ya cuando se trata de gobernar un país, ¿se puede saltar del periodismo de televisión a gobernar un país así como si nada? Bueno, no es un salto. Yo entré a la política a los 50 años, ya voy a cumplir 55. Y en el Senado he hecho un muy buen trabajo, tan es así que el público lo ha reconocido al ponerme en las encuestas hacia la presidencia. Y no es un salto, es algo que he reflexionado durante mucho tiempo, es un paso a paso que he dado. Y no voy a ser como, no voy a seguir el nefasto ejemplo de López Obrador, que él es el país de un solo hombre. Yo pienso conformar un equipo de profesionales. Yo sé trabajar en equipo, me gusta trabajar como si esto fuera una orquesta. Y hoy serían Pan y PRI quienes impulsarían la candidatura a Lili Tellez. O sea, yo pretendo ser candidata por el PAN, que es el partido más consistente en oposición y en una gran alianza. Pero no le van a sacar todos los fragmentitos de discursos contra el PAN cuando estaba en Morena. Es decir, ¿qué pasó? Pues ya está Lili Tellez que decía que el PAN tal y tal y tal. Ah, sí, eso es público. Yo como periodista he hablado así. No, 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 pero lo que prefiero es, se vuelven spots de campaña en contra. Es decir, pues antes nos decía esto y ahorita nos dice que el PAN es una maravilla. Que es un poco el cuestionamiento de cómo creerle que Lili Tellez ahora sí es de oposición. ¿Cómo creerlo con mis hechos? Los hechos hablan por uno. Si usted apoya a Margarita Zavala, mejor ni me escuche, porque solo va a hacer corajes. Esta no es la primera vez que Calderón intenta dividir al PAN sus arrebatos y su autoritarismo en ese afán de tener el control total siempre. Casi aniquila a su partido al mandarlo más abajo que el PRD. Es el estilo de Calderón, traidor por naturaleza. Le dio la espalda a su padre político, Carlos Castillo Peraza, y después también traicionó a quien le dio la oportunidad de su vida, a Vicente Fox. Felipe Calderón se distingue por morder la mano de quien lo alimenta. Es el típico político que juega solo para él. Este par, Calderón y Zavala, le apuestan a la desmemoria. ¡Cuánta hipocresía! Y Sonora es el estado más agraviado por ella y su esposo por el caso de la guardería ABC. Hemos visto a una Lili Tellez dando debates, entrándole a los pleitos fuertes en la tribuna, en el Senado, etcétera, etcétera. Pero esto también ha generado críticas en el sentido de decir, bueno, pues Lili Tellez su gran activo político es el insulto, es bajar el nivel del debate. Es contestarle muchas veces, eso es verdad, a Morena en los mismos términos, pues casi de callejón, los que Morena habla en el Senado. Es falso, yo nunca he dicho una palabra soes ni ninguna grosería en tribuna. El diputado Chango León escuchándolo, confirmar que el diputado Chango León lo está escuchando, está aquí. Ah, ahí está. Por favor, explíquele al diputado Chango León que vino a meterse a esta cámara. Y póngale atención, Chango León, póngale atención, porque ustedes... Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas, como hienas. Y no se van, que se siente y que se calle, que es mi turno. Sentado y callado, Napoleón. Después hablará usted, sentado y callado, y espere sus croquetas. Que la gente diga, bueno, ok, sí, saquemos a López Obrador, pero yo quiero saber qué viene después. Yo quiero más claridad sobre cuáles son los planes. Por supuesto, a ver, yo no tengo por qué repetir los errores que han cometido otros. Yo soy otra persona. Y en enero, a mediados de enero, voy a presentar ante los mexicanos mi proyecto. ¿Por qué quiero ser presidente y cómo voy a poner la casa en orden? Ahora, muchos gobernadores que han ganado desde la oposición en sus estados, incluso otros presidenciales a los que he tenido la oportunidad de entrevistar, me han dicho que lo que quieren más bien es justo lo contrario de lo que me están planteando. Es sacar a López Obrador de la campaña. Decir, voy contra Claudia, voy contra Marcelo, contra Dan, pero bueno, voy contra Claudia. Porque sienten que si meten a López Obrador a la discusión, si lo meten a la boleta, pues entonces hay que enfrentar al presidente en funciones, con el 60% de popularidad, etcétera, etcétera. Es decir, que no es sabio electoralmente hablando volver el 24 un tema de López Obrador. Yo no soy un político por naturaleza, Carlos. Como te decía, a los 50 años entré a la política. Qué bueno que no lo soy, porque no traigo un montón de mañas y de deformaciones sobre la cuestión electoral. Mucha gente por la trayectoria en la televisión de Lili Tellez dice que Lili Tellez es la candidata a Ricardo Salinas. Que por cierto, se ha vuelto un tuitero muy activo recientemente. ¿Lili Tellez es la candidata a Ricardo Salinas? No, no, no. Yo fui periodista en TV Azteca, como es público, y ahí me apoyó en todas las empresas periodísticas que quise llevar a cabo. Pero esto es algo diferente. Esto no es compatible. Yo no soy su candidata. ¿Todavía tiene Lili Tellez el apoyo de Ricardo Salinas? Para la candidatura, no. No, para la política, no. No, no, yo soy muy clara. Voy en serio, Carlos. Voy a encabezar el gran movimiento que va a echar a Morena. Pero tampoco lo tendrá en contra, ¿no? A Ricardo Salinas. Yo supongo que no. No, 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 no. No creo que en contra, pero no es una persona... No es alguien que está animando la campaña, que está financiando la campaña. No, no es el poder tras el trono. Yo sí soy yo, sola. Pues ahí está la entrevista en donde vemos a Carlos Floret. Pues de una manera u otra, según como apoyando a Lili Tellez. Pero en realidad, así como he editado este video, pues ella hace referencia a que nunca he insultado. Ahora resulta que ninguno de los legisladores ha insultado. Y yo he escuchado que le llama perros, que le llama hienas, que coman croquetas, changoleón. Así Tlali Hernández la llama gorda cada vez que puede. Y bueno, realmente es un disparate, ¿no? Por parte de la oposición pensar que Lili Tellez podría ocupar el lugar presidencial en nuestra nación. Pero ¿saben qué? Francamente me gustaría, de verdad, nada me gustaría más el hecho de que fuera Lili Tellez la candidata de la oposición. Porque eso, pues significaría una cosa muy importante. Que van a perder. Es así de claro y así de sencillo. Lili Tellez no tiene ninguna propuesta. Aquí en esta propia entrevista, pues hasta a Loret le dice, bueno, ¿y qué propones? No dice nada. Dice, voy a esperar hasta el próximo año. Claro, cuando alguien le dicta el guión, ya sabemos quién es ese alguien. Las grandes élites empresariales como Claudio X. González. Porque en realidad no tiene ninguna propuesta. Lo único que Lili Tellez sabe hacer y sabe hacer muy bien es el show que la ha caracterizado para ocupar su posición como buena panista ahí en el Senado. Pero de ahí en fuera, bueno, no nos vayamos ni tan lejos. Lili Tellez no tiene ningún estudio universitario. Tanto que critican al presidente porque según tardó mucho tiempo en terminar la licenciatura. Bueno, pues vamos a ver qué van a decir esos que critican al presidente una vez que ella sea propuesta oficialmente por parte del PAN como su candidata para ocupar la presidencia. Ahí se van a quedar completamente callados. Y llama la atención, ¿no? Por lo que ella misma comenta en el momento en el que dice que se va a juntar con expertos. Pues claro, porque ella de verdad no sabe absolutamente nada. Y qué bueno que hace esta entrevista Carlos Loret y evidencia la clase de persona, pues, inexperta, asegurando que tiene cinco años en la política, que no es política y que no sabe, pero que piensa gobernar. Pues qué bueno, ahí queda en evidencia, pues, todas las declaraciones de Lili Tellez. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como Edomínguez, arroba express con doble S guión abajo MX. De igual forma, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Y si no es mucha molestia, también les voy a pedir que se suscriban al canal del Enmascarado Político MX, el cual sube contenido a diario y está a punto de llegar a los primeros mil suscriptores. Nos vemos en un siguiente video. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye.